... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La reproducción en cautividad de esta especie es tan complicada... ...que muy pocos lo consiguen. La cría del lenguado, hoy se lo vamos a mostrar muy de cerca... ...por eso viajamos hasta Cádiz, donde ya lo han conseguido... ...y además nos esperan en Almería, en una empresa empeñada... ...en apostar por lo verde, y están estudiando cómo sustituir... ...todo lo químico por procesos mucho más naturales... ...y respetuosos con el campo, además hoy en tierra y mar... ...la poda del olivar, imprescindible para conseguir mejores cosechas. En Almería se localiza una de las empresas más importantes... ...de Europa en el desarrollo de soluciones naturales... ...que eviten el uso de agroquímicos. El año pasado la Unión Europea con la estrategia Green Deal... ...le pone ya una fecha de caducidad a toda la química... ...hablan de 2050 cero residuos... ...en 2030, 50% menos de pesticidas químicos. Andalucía lidera la investigación asociada a la cría del lenguado... ...una especie muy compleja... ...si se pretende su aprovechamiento en acuicultura. Nuestra actividad principal es con lenguado... ...que es la especie de mayor valor económico... ...y en la que Andalucía tiene el mayor potencial de crecimiento. La poda de los olivos es una tarea fundamental... ...para obtener una buena producción de aceitunas... ...un trabajo costoso y especializado. El olivo hay que talarlo de adentro o para afuera... ...por fuera no se puede talar... ...hay que talarlo de adentro o para afuera... ...pa' uno ver las leñas que tiene que dejar por fuera... ...y talas de adentro... ...que son las que las aceitunas no tienen después calidad. Una empresa andaluza asentada en Almería... ...clave mundial a la hora de sustituir... ...toda la química utilizada tradicionalmente... ...por alternativas naturales en la agricultura... ...es la empresa biotecnológica más grande de Europa. Es el área de botánica de Quimitec... ...nosotros aquí vemos grupos de plantas... ...de cualquier parte del mundo... ...pero no es lo que ven... ...los cerca de 45 científicos de la empresa... ...ellos ven moléculas. Por ejemplo aquí tenemos la lavándula de Tata... ...y es una planta que es bastante común... ...pero dentro de la lavándula... ...tenemos diferentes moléculas... ...que si somos capaces de extraerla... ...tienen una actividad concreta... ...en este caso de insecticida... ...es decir, con esta planta podemos tener un producto... ...desarrollar un producto... ...para controlar insectos de una manera natural. Pues lo que hacemos nosotros aquí en el área... ...es nosotros estudiamos estos microorganismos... ...los identificamos y los seleccionamos... ...para promover el crecimiento vegetal. Quimitec es una empresa familiar... ...que creó Félix y su hermano hace 14 años... ...eran 12 personas, ahora más de 200... ...una manera distinta de producir alimentos... ...en principio cercanos al ecológico... ...después se ha impuesto la realidad... ...a medio plazo se prohibirá totalmente... ...la química de síntesis en la agricultura... ...se perderá productividad... ...y el agricultor necesitará herramientas... ...que siendo naturales... ...tengan el mismo efecto... ...que la química tradicional... ...se trata de empoderar a la naturaleza... ...residuo cero... ...lucha contra el cambio climático... ...mejorando el medio ambiente y la salud... ...tendencias de futuro... ...compromiso verde. ...empresas de pesticidas que estaban dando soluciones... ...sus herramientas dejan de poder ser comercializadas... ...y más ahora... ...que el año pasado la Unión Europea... ...con la estrategia Green Deal o Fan to Fall... ...le pone ya una fecha de caducidad... ...a toda la química... ...hablan de 2050 cero residuos... ...y en 2030... ...50% menos de pesticidas químicos... ...entonces... ...hay que ponerse a investigar... ...y es una carrera ahora... ...muy grande... ...porque hay muchas plagas que sustituir... ...y tienen que ser suficientes eficaces... ...para que el agricultor no pierda productividad". Quimitec es la empresa biotecnológica... ...aplicada a la agricultura natural... ...más grande de Europa... ...desarrolla proyectos en 94 países... ...sede en las áreas geográficas agrícolas... ...más importantes del mundo... ...China, Brasil, Perú, California... ...desde donde llegan... ...a México, Canadá... ...amplio equipo de investigación... ...para identificar necesidades de distintos países... ...y se implantan con soluciones. "...nuestro consumidor final... ...de estos productos son los agricultores... ...pero para llegar al agricultor... ...nosotros necesitamos un canal de distribución... ...normalmente toda nuestra red internacional... ...se basa en la distribución". Orgullosos dicen... ...de que les llamen el Apple, el Tesla... ...el Google de la agricultura... ...un modelo familiar... ...aunque tienen identificación social... ...son privados... ...y su principal misión... ...atraer talento de todo el mundo... ...empezando por Almería y Andalucía... ...talento como el de Joaquín... ...del área de bioestimulantes... ...y nutrición vegetal... ...su equipo trabaja en hacer brotar... ...los frutales de forma natural... ...sin ayudarse de producto... ...de química sintética... ...después de que se ha prohibido... ...el uso de la cianamida hidrogenada... ...hay que sustituirlo... ...por otro producto natural... ...con los mismos resultados... ...que el químico. "...aquí estamos haciendo... ...ahora mismo un ensayo... ...en el cual estamos trabajando... ...con un producto para la brotación de frutales... ...a día de hoy existe... ...una molécula... ...un producto químico en el mercado... ...que está siendo prohibido... ...y los agricultores... ...ya no tienen esa herramienta... ...que tenían para... ...hacer brotar a los frutales... ...y nosotros estamos diseñando... ...un producto natural... ...esa alternativa para que los agricultores". Estos jóvenes investigadores... ...hacen ensayos de campo... ...de validación agronómica... ...en distintos países del mundo... ...prototipos de laboratorio... ...escalado industrial... ...aunque aquí... ...en esta sede... ...aún no fabrican el producto. Este proyecto ya está... ...en validación agronómica... ...estamos haciendo ensayos... ...no solamente aquí en España... ...sino en todo el mundo... ...desde Australia, Nueva Zelanda... ...Brasil... ...y en el hemisferio norte... ...Estados Unidos... ...en Europa... ...en infinidad de países... ...por lo tanto... ...la globalidad... ...de nuestras soluciones... ...es algo también que nos caracteriza. Tres áreas... ...probióticos o prebióticos... ...para recuperar el suelo gastado... ...bioestimulantes... ...más kilos... ...menos plagas... ...protección de cultivos... ...y biopesticidas... ...estudian la gestión eficaz... ...del agua... ...de los nutrientes... ...la salinización... ...en un contexto de cambio climático... ...uno de sus proyectos estrella... ...es la sustitución del glifosato... ...prohibido de forma inminente... ...y que afectaría... ...al cultivo extensivo de cereal... ...de toda Andalucía... ...la Unión Europea les ha dado... ...un millón de euros... ...para investigar... ...un producto que mueve... ...6 o 7 mil millones de euros... ...en el mundo, el glifosato. Tenemos cuatro Horizont 2020... ...somos la única empresa del sector... ...con cuatro... ...reconocimientos de este tipo... ...y ahora nos vuelven a dar un proyecto... ...para que seamos nosotros... ...los que planteen una alternativa... ...a algo tan... ...vital... ...para la supervivencia... ...de los cultivos extensivos... ...que es el glifosato... ...un herbicida total... ...que están empezando a prohibirlo... ...por su relación con... ...impacto negativo en medio ambiente... ...abejas y demás... ...y pues en algunos sitios... ...con más o menos controversia... ...con posibles relaciones con el cáncer. O sea, a los cuatro días después de la aplicación... ...vemos que nuestro prototipo... ...muestra un efecto... ...bastante importante... ...en cuanto al control de... ...esta especie de mala hierba... ...como se puede observar... ...en los síntomas de clorosis y necrosis... ...que hay en la planta... ...y es comparable al glifosato... ...hay que tener en cuenta... ...que el glifosato es un herbicida sistémico... ...y que alcanza su... ...su principal efecto... ...al cabo... ...de los siete u ocho días... ...sin embargo... ...a los cuatro días ya se puede observar... ...que nuestro prototipo incluso... ...es superior... ...en cuanto a los efectos que se observan... ...con el... ...frente al glifosato". Es un modelo diferente... ...que tiene como objetivo atraer talentos... ...con diferentes zonas de pensar... ...o paneles que recuerdan objetivos... ...aquí lo que plasmamos... ...es nuestra metodología de investigación... ...eh... ...la empresa para dar respuesta... ...a todos esos proyectos... ...la actualidad tenemos más de 40 proyectos... ...en curso... ...y... ...siguen esta metodología... ...todos tenemos que adaptarnos... ...a esta manera de trabajar... ...ya que es una metodología... ...que Quimitec ha diseñado... ...que es único en el sector. Proyecto nacional que desarrollan... ...con la cooperativa almeriense Casi... ...líder europea del tomate... ...y el centro Las Palmerillas de Cajamar... ...tomates cultivados con productos sanos... ...que previenen el cáncer científicamente. Es un proyecto con plantas de tomate... ...que han sido tratadas... ...con nuestros productos... ...base a microorganismos... ...con otro tipo de productos... ...químicos de síntesis... ...y vemos que los que han sido tratados... ...con nuestros productos... ...esos frutos, esos tomates... ...tienen actividad quimio preventiva. Quimitec solventa las reglamentaciones... ...y trabas burocráticas... ...de un centenar de países... ...con los que trabaja... ...con distintos niveles de química permitidos... ...pero además se acerca... ...a las empresas vecinas de Almería... ...para colaborar en Residuo Cero. Es un acuerdo estratégico... ...con grandes productores... ...o con un gran productor... ...que tenga la sensibilidad... ...de ir a Residuo Cero... ...y efectivamente en Andalucía... ...los productores son muy sensibles... ...a esa situación... ...porque es una demanda del mercado... ...y de todo el sector de la agricultura. También tienen función social... ...que les ha valido la bandera... ...del Día de Andalucía por Almería... ...por Mavit Foundation... ...son 200 niños de hasta 17 años... ...a muchos de ellos... ...les ayudan a salir de la pobreza... ...integrándolos a través del fútbol... ...e incluso... ...les imparten clases... ...es un nuevo modelo y concepto... ...de negocio de futuro... ...que empodera la naturaleza... ...para que ayude al ser humano... ...a ser más saludable... ...y lo hacen desde el mismo corazón... ...de las propias plantas. Tenemos otros asuntos que contarles de la actualidad... ...que nos ha traído la semana. Los tractores pueden volver a las calles andaluzas... ...como hace poco más de un año... ...para retomar las protestas... ...que de nuevo respaldan... ...todas las organizaciones del sector... ...el detonante son ahora las ayudas de la nueva PAC... ...y el sistema con el que piensan distribuirse... ...una fórmula que podría dañar... ...a más de 100.000 agricultores andaluzes. Una investigación del IFAPA y la Universidad de Córdoba... ...ha certificado las propiedades saludables del ajo negro... ...un producto que en Andalucía comenzó a elaborarse... ...en 2013 con ajos de la comarca cordobesa de Montalbán... ...un proceso en el que se combinan temperatura y humedad... ...favorece la fermentación... ...que da lugar a este tipo de ajo. La cabaña porcina andaluza siguió creciendo en 2020... ...a pesar de las muchas dificultades que hubo que sortear... ...en concreto se anotan 100.000 cabezas más... ...de manera que el número total de animales... ...incluyendo lo ibérico... ...supera los 2.750.000... ...destacando el crecimiento que experimentan... ...los lechones y los cerdos de cero. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...junto con las cofradías de pescadores de toda la región... ...ha comenzado a trabajar en la puesta en marcha... ...de una plataforma de venta online... ...a la que se sumarán todas las lonjas andaluzas... ...estará en funcionamiento antes de final de año... ...y permitirá una relación directa entre pescadores y consumidores. La acuicultura andaluza ofrece un enorme abanico de especies... ...que se crían desde Almería hasta Huelva... ...y que además nos convierten en la más variada de toda España... ...quizá lo más difícil es conseguir la cría del lenguado en cautividad... ...en Cádiz ya lo ha logrado. Mientras la captura mundial de pesca extractiva lleva décadas estancada... ...la acuicultura se postula como la alternativa que puede ser sostenible... ...el lenguado, una de las especies pesqueras más valiosa... ...y apreciada en la gastronomía... ...se presenta como una oportunidad... ...su reproducción en cautividad es tan compleja sin embargo... ...que muy pocos están en el camino de conseguirla... ...el Instituto Andaluz de Investigación Agraria y Pesquera... ...el IFAPA del Toruñú en Cádiz... ...es uno de los líderes científicos mundiales en el cultivo del lenguado. Con el lenguado la verdad que este centro lleva años trabajando... ...de una forma pionera en el mundo... ...el lenguado era una especie hasta hace poco... ...prácticamente que no se cultivaba en cautividad... ...y últimamente va a ser una especie muy cultivada. En los últimos años sea posiblemente una de las acuiculturas... ...que más se desarrollan en Europa posiblemente... ...en Andalucía creo que seguro... ...y posiblemente en las distintas partes de Europa... ...porque es la especie más demandada por el mercado". Las investigaciones del IFAPA se desarrollan... ...en la especie de lenguado senegalés. Como toda la familia Solidae son peces ventónicos... ...que en libertad viven en fondos arenosos o fangosos... ...en aguas y lagunas costeras hasta los 100 metros de profundidad. Es un mal nadador de actividad nocturna... ...que permanece durante el día semienterrado. En la pescadería la baba del lenguado es síntoma de frescura... ...en los tanques se apelotonan... ...para protegerse mutuamente con esta mucosidad. El lenguado es una especie impresionante... ...nace con simetría bilateral... ...en edades tempranas... ...entro en torno a los 14-20 días en la metamorfosis... ...en el que el animal que pasa de una simetría... ...con los ojos a ambos lados... ...pasa a convertirse en plano. Ese cambio no es un cambio menor... ...cambia la fisiología, la morfología, la etología". El lenguado tarda tres años en alcanzar la madurez sexual... ...con un tamaño de unos 30 centímetros... ...la calidad y temperatura del agua... ...y en especial la alimentación... ...son fundamentales para asegurar la reproducción. Manuel Manchado ha establecido un grupo de control... ...para investigar individualmente a los reproductores... ...se les privilegia la alimentación... ...con pequeños invertebrados como moluscos... ...larvas de gusanos y calamar... ...ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Investigamos los efectos de esa alimentación... ...y la capacidad de los espermatozoides... ...para la fecundación... ...así como en el éxito reproductivo... ...porque consideramos que la alimentación... ...y el tipo de alimentación y sus componentes... ...es clave en el éxito de todo el ciclo productivo... ...porque ese es el origen de la producción... ...y por tanto la calidad de la larva... ...debe tener su máxima plenitud. El fin último del IFAPA... ...es transferir su tecnología... ...para que las empresas andaluzas... ...mejoren en calidad y competitividad. ...que sea una investigación transferible... ...a las empresas directamente... ...es muy importante que nosotros... ...como órgano público de investigación... ...de la Junta de Andalucía... ...ayudemos a las empresas a ser competitivas. Tecnológicamente hoy tenemos importantes pasos... ...en el modelo de cultivos larvarios... ...estamos teniendo suficiente avance en nutrición... ...en el control de la salud... ...en los sistemas de producción... ...más problemas en la reproducción... ...pero aún con eso hoy es viable... ...y tenemos empresas que están detrás... ...con la cual colaboramos activamente... ...que ya son capaces de aplicar... ...un modelo productivo viable... ...económicamente y sostenible y competitivo". Empresas pioneras como Cupimar... ...se inician en los años 80... ...aprovechando viejas instalaciones salineras... ...entre San Fernando y Puerto Real... ...para convertirlas en estanques de producción... ...de langostinos y almejas... ...tras liderar el cultivo de dorada y lubina... ...a principios de siglo... ...Cupimar comienza su gran apuesta por el lenguado... ...desde 2011... ...colabora con el IFAPA... ...incorporando las últimas tecnologías... ...de análisis biotecnológico. Para nosotros... ...es un gasto importante en I más D... ...pero que se repercute en la producción... ...eh... ...hemos conseguido gracias a la... ...a la mejora genética... ...crecimiento... ...eh... ...de un 70%... ...por encima de los controles que teníamos... ...eh... ...identificar para nosotros prioritario... ...identificar cuáles son los peces... ...que tienen mejor crecimiento... ...para conseguir reproducirlo. Actualmente trabajamos y hemos desarrollado... ...protocolos para que ese cambio... ...durante los cambios que ocurren en la metamorfosis... ...los peces puedan desarrollar... ...un sistema... ...muscular, digestivo... ...y un sistema inmune... ...que sean más resistentes... ...y más tolerables... ...durante la producción en acupuntura". El IFAPA ha liderado los trabajos... ...que han permitido organizar... ...el genoma del lenguado en 21 cromosomas... ...esto va a permitir... ...realizar el mapeo de marcadores... ...aunque ya se ha conseguido estabilizar... ...la reproducción en cautividad... ...es el cuello de botella de la investigación... ...desde que comenzara 30 años atrás. Una especie que tiene un cortejo... ...y requiere del mismo... ...para la reproducción de forma muy precisa... ...cualquier trastorno de este cortejo... ...hace que o impide... ...que estos animales... ...tengan éxito reproductivo... ...y ese precisamente... ...es uno de los grandes problemas... ...que actualmente tiene la acupuntura del lenguado. Por eso conseguimos... ...un proyecto con IFAPA... ...para mejorar... ...y conocer... ...qué fallos hay en la reproducción del lenguado... ...ya sabemos que es el macho... ...el que no consigue reproducirse... ...no conseguimos tener descendencia F1... ...pero todavía queda mucho por conseguir... ...para tener controlada... ...cada una de las familias... ...de las que queremos descendencia". Evaluamos los caracteres fenotípicos... ...de crecimiento, calidad morfológica... ...y salud... ...con eso combinamos y evaluamos... ...cuáles son los recursos genéticos... ...más interesantes para la producción en ras... ...y de esa forma seleccionamos aquellos cruces... ...que mejor se adaptan... ...a los sistemas productivos... ...que actualmente tenemos". Asistimos a un trasvase de peces juveniles... ...desde la planta de cría de Alevines... ...llegarán a las naves de engorde... ...pasando por una aclimatación. Celosos de su elevado nivel tecnológico... ...Cupimar nos pide que no grabemos... ...sus instalaciones más sensibles... ...teme al espionaje industrial... ...la integración de la acuicultura del lenguado... ...con el respeto a la protección de la zona... ...en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz... ...requiere del filtraje de fluentes... ...y el ahorro de agua... ...con un circuito de recirculación... ...llamado ras... ...donde se controlan todos los parámetros. El sistema ras son sistemas intensivos... ...bueno, semi-intensivos... ...en el cual tú controlas todas las variables... ...se usa muy poco consumo de agua... ...en el que el agua... ...siempre está girando sobre ese mismo. Una planta de engorde de unas 500 toneladas... ...lo mejor harían falta unos 7.000 metros cúbicos por hora... ...de agua de recirculación... ...agua que tenga de cultivo... ...eso sería un gasto muy importante... ...sin embargo, con la recirculación... ...lo único que gastamos son 120 metros cúbicos... ...por hora de agua. Pasa por un filtro biológico... ...unos filtros mecánicos que retiran... ...cualquier componente... ...y eliminan los componentes biológicos del sistema... ...de esa forma... ...se consigue un sistema que es muy estable... ...higiénicamente y sanitariamente... ...en la variable físico-química... ...y por tanto el lenguaje está en un sistema... ...que le favorece su crecimiento... ...y previene o garantiza su estado sanitario". En 2019 se produjeron más de 800 toneladas... ...de lenguado de acuicultura en España... ...la mitad mundial... ...esta producción... ...se localiza en Andalucía y en Galicia... ...debido a la reducción de la demanda... ...en el canal Horeca por el COVID... ...la cosecha de 2020... ...se estima que ha disminuido una tercera parte... ...las cuotas de captura de la Unión Europea... ...no cubren la demanda de esta especie... ...altamente valorada en el mercado de compra. La producción de lenguado actualmente... ...casi en Europa... ...está muy focalizada a pocas empresas... ...que pueden afrontar todo el reto tecnológico... ...que es cultivar lenguado en todas sus fases... ...no pasa como en la dorada o en la lubina... ...que puedes comprar alevines a otras empresas... ...las empresas que producen... ...los alevines del lenguado... ...se los quedan ellos para engordarlos... ...y sacarlos a talla comercial. La evolución tecnológica es muy rápida... ...no solamente en la genética... ...en los medios de control... ...de automatización... ...en la alimentación... ...en la utilización de compuestos funcionales... ...que mejoran el rendimiento de animales... ...todo va muy rápido... ...pero lo importante es cómo... ...hacer que esos elementos... ...entren en la cadena de valor... ...esos elementos entran en el sistema de producción... ...y mejoran la competitividad de la empresa... ...y esa es la labor en la que IFAPA... ...tiene un papel clave de desarrollo sectorial". La acuicultura andaluza... ...oferta un abanico de especies... ...criadas desde Almería hasta Huelva... ...que la sitúan como la más diversificada de España... ...con la investigación y cultivo del lenguado... ...Cádiz se está convirtiendo... ...en un referente mundial... ...las expectativas auguran... ...que seguirá el crecimiento... ...en un sector complejo... ...por su requerimiento tecnológico... ...y las elevadas inversiones que necesita. La poda del olivo es imprescindible... ...para que el árbol dé un fruto sano... ...y además grande... ...después de la recolección de la aceituna... ...es lo más costoso... ...y además una labor... ...que desde luego no puede hacer cualquiera. Quien ara el olivar... ...le pide fruto... ...el que lo poda... ...obliga que se lo dé... ...Lucius Julius Moderatu. Terminada la cosecha de la aceituna... ...primero las olivas para mesa... ...y después las de almazara para aceite... ...los olivares andaluces... ...entran de lleno en la poda... ...un proceso bastante más complicado... ...de lo que parece. Hay que tener unos conocimientos mínimos... ...podar, podar... ...no es difícil... ...pero sí que es verdad... ...que hay que saber lo que corta... ...y sobre todo lo que tienes que conocer... ...es la fisiología del árbol... ...alguien que nunca haya visto un árbol... ...tú le dices... ...corta aquí, corta allí... ...lo hace mal... ...¿por qué?... ...porque no sabe dónde va a salir la aceituna... ...no sabe dónde va a salir la aceituna más gorda... ...dónde va a salir... ...entonces sí hay que tener unos conocimientos... ...pero tampoco pensemos... ...que esto es una ciencia... ...milenaria... ...que jamás nadie puede aprender... ...a no ser que esté 50 años... ...no, no, no... ...esto tiene unas normas... ...relativamente básicas... ...que se aprenden... ...y luego ya también... ...durante el trabajo... ...igual que en todas las profesiones... ...vas perfeccionando. Podar es lo que lleva haciendo Juan Arcos... ...toda la vida. ...eso lo he aprendido desde chico... ...que es lo que me ha criado Néstor... ...la hemos cortado... ...porque estaba muy larga... ...y el olivo tiene que... ...cuando se cargue la aceituna... ...está muy larga aquí... ...se puede caer... ...entonces viene desde allí... ...se corta para que el olivo... ...se quede aquí completamente redondo... ...le entre el aire... ...a la aceituna ahí... ...para que esté más... ...cogido. ...de la poda... ...depende mucho del fruto que va a dar... ...con tris más entrezacado... ...más claro usted... ...y todas las leñas... ...vayan hacia afuera... ...mejor fruto va a dar ese olivo... ...que la aceituna le dé... ...el máximo sol posible... ...porque hace que... ...su tamaño sea muchísimo mejor... ...la aceituna enredada... ...digamos entre leña... ...no da un fruto después... ...que pueda deshuesar... ...no deshuesa esa aceituna... ...la que esté sombría... ...eso se queda es sopado... ...esto está terminado... ...requiere mucha fuerza física... ...en particular esto... ...y la piedra, las caderas... ...hay que meterla por dentro de las leñas... ...para poder... ...porque el olivo hay que talarlo... ...de adentro para afuera... ...por fuera no se puede talar... ...hay que talarlo de adentro para afuera... ...para uno ver las leñas... ...que tiene que dejar por fuera... ...quítalas de adentro... ...que son las que las aceitunas... ...no tienen después calidad". Afortunadamente... ...las herramientas se han modernizado... ...lo que facilita la labor de los podadores... ...las herramientas han cambiado radicalmente... ...máquinas de gasolina... ...en altura... ...eléctrica... ...eléctrica con batería... ...eléctrica sin batería... ...mira, esta es la tijera de podar... ...esto es... ...un aparato que es muy bueno... ...te quita que te duren los brazos... ...porque esto tordía... ...ocio o nueve horas... ...que uno quiera... ...sá... ...con esto no te cansa... ...pero con la otra antigua... ...una tijera de esforzar la mano... ...tordía... ...y esto... ...esto es para ramas... ...más pequeñas... ...y esto es el cerrucho... ...para cortar las ramas... ...que la tijera no llega". La poda del olivo... ...es después de la recolección de la aceituna... ...la tarea más cara... ...y la que más mano de obra requiere... ...en el cultivo del olivar... ...si es cara, es muy cara... ...un olivo de esto gorda... ...puede andar en el entorno de siete euros... ...talarlo... ...entre suerdos y seguros sociales... ...en torno a siete euros... ...se lleva cualquier olivo... ...dependiendo ya de lo grande que sea... ...talado a estilo antiguo... ...y repasándolo todos los años... ...aquí se coge una poquita cosecha... ...tos los años... ...pero es a fuerza de talarlo todos los años... ...no todos los olivos requieren una poda anual... ...cuando son pequeños... ...se les da un corte de formación... ...que diseña cómo será el árbol en el futuro... ...pasados unos años... ...la poda es para que el olivo... ...de más aceitunas... ...en los olivares viejos... ...a la poda de renovación... ...se le llama poda en cabeza de fraile... ...se trata de cortar un tronco grande... ...alrededor del corte... ...saldrán ramas nuevas... ...depende de mantenerlo vivo... ...de mantenerlo nuevo... ...porque como no le de la misma leña siempre... ...la misma rama... ...se va poniendo cada vez más grande... ...se va envejeciendo... ...y vas cortándole... ...pedazos... ...se va poniendo más... ...siempre está tierno... ...siempre está nuevo... ...y lo nuevo es lo que da la aceituna... ...lo viejo no da aceituna ninguna... ...entienden... ...entonces... ...hay que podarlo... ...si o si... ...no tenemos ni olivo ni aceituna... ...por esto también es motivo de muchas veces de corte... ...tampoco es igual la poda de un olivar para aceite... ...que la de un olivo de verdeo para aceituna de mesa... ...nosotros necesitamos un fruto... ...un fruto con calibre... ...pues entonces necesitamos pocas ramas... ...para que esas pocas ramas... ...toda su inversión del árbol... ...vaya encaminada... ...a pocas frutas pero gordas... ...que son las que se venden y se cobran cara... ...bueno eso de caro es relativo, se cobra... ...hace dos o tres años... ...a los agricultores se les pagaba... ...toda la aceituna por igual... ...independientemente del calibre que tuviera... ...eso degeneró en que las calidades... ...evidentemente que se entregaban eran peores... ...hoy en día ya los agricultores saben... ...que le van a pagar a un precio... ...la aceituna de mayor calibre... ...que la de menor calibre... ...eso influye en la poda... ...hoy en día cualquiera tala... ...pero tala olivo de aceite... ...que no necesita esta poda... ...tan delicada como el gordal... ...el gordal con destino a mesa... ...es una aceituna que necesita una poda muy delicada... ...el resto de la poda la recogemos, la picamos... ...y se la incorporamos a la tierra... ...se queda en la tierra... ...nos llevamos lo que es madera... ...lo demás se recoge... ...se hace un cordón en el centro y se pica". No siempre se han aprovechado los restos de poda. Lo que tradicionalmente se ha hecho ha sido hacer montones... ...y meterle fuego... ...hoy ya en muchos sitios... ...en este por ejemplo, se tritura... ...pasa una máquina, una trituradora... ...enganchar trastos... ...y eso lo muele de tal manera... ...que se incorpora al suelo... ...y tenemos que hacer una agricultura sostenible... ...tenemos que hacer una agricultura... ...que se la podamos dejar a nuestros nietos. No todas las podas se pueden triturar... ...sobre todo si se trata de troncos grandes... ...en Jaén, donde hay 65 millones de olivos... ...la mayoría centenarios... ...los restos de poda pueden ser un problema... ...estorban en el campo... ...y favorecen la plaga del barrinillo... ...por eso, algunas cooperativas... ...compran a los agricultores la madera... ...como ya contó hace unos años... ...un equipo de este programa. Nosotros se la recogemos al agricultor... ...le damos el precio... ...que tiene en el mercado... ...y le solucionamos por un lado... ...el problema de la gestión de un residuo... ...y pasa a ser un subproducto... ...que tiene un valor... ...que le ayuda también... ...a compensar un poco... ...lo gasto que tiene... ...en esa tarea de poda el agricultor". Es una leña muy apreciada... ...en los hornos de panaderías y pizzerías... ...también para los espetos de Málaga... ...donde la madera de Jaén... ...ha encontrado clientes. Deja una brasa muy bonita... ...como podéis ver... ...aguanta mucho... ...y la sardina pues... ...sobre todo le da un aroma... ...diferente a otro tipo de leña... ...que ya hemos probado... ...y la verdad que nos va muy bien... ...para mí para hacer un aspecto... ...es prácticamente la mejor que hay. Este tipo de leña es muy buena... ...porque tiene... ...hace una combinación muy buena... ...entre llama y ascoa... ...¿no?... ...y lo usa mucha gente... ...pues a lo mejor en pizzerías... ...en restaurantes... ...donde trabajan con hornos de leña... ...que necesitan buena llama... ...o también los espeteros típicos... ...de la Costa del Sol... ...que necesitan un poquito más de ascoa... ...para pasar el pescado". De los olivares andaluces... ...a las playas malagueñas... ...mientras tanto... ...se pone el sol sobre los olivos... ...y los podadores... ...dan por finalizada la jornada de hoy. Así nos despedimos hoy... ...con aires de primavera... ...y pensando en el próximo domingo. ¡Gracias!